Toma esto y cura la acidez estomacal, gastritis, reflujo ácido o ardor en el estómago. La acidez estomacal, gastritis y otras molestias relacionadas se producen cuando hay un desbalance en los ácidos gástricos del estómago. Estas condiciones causan malestar, dolor y ardor en pecho, estómago y garganta. Aunque existen muchos medicamentos que ayudan a tratar este malestar, lo cierto es que estos causan efectos secundarios. Para evitar eso, no existe mejor forma que usar ingredientes naturales que son efectivos en el tratamiento de estas condiciones estomacales. En este video te daremos a conocer un batido esencial para controlar todos esos desequilibrios en el ácido estomacal. Los ingredientes que vamos a usar son Para iniciar, agregamos la papaya a la licuadora, luego la pera, manzana y los dos vasos de agua. Debemos licuar hasta tener una consistencia homogénea. La papaya es un alimento esencial para la buena salud digestiva. Esta posee principalmente una enzima que ayuda a romper las proteínas y varios aminoácidos para que sea más fácil digerir. Esto causa que el estómago produzca menos ácidos para procesar los alimentos. Además, esta enzima que se conoce como papaina, ayuda a reducir la carga de trabajo del sistema digestivo. La pera es una fruta no ácida que ayuda a neutralizar la acidez estomacal y evita la producción de mucho ácido. Además de esto, la pera es rica en fibra, lo cual contribuye a una buena salud intestinal. Incluso puede ayudar a desintoxicar el sistema digestivo. La manzana es otra fruta no ácida que posee calcio, magnesio y potasio. Estos minerales son alcalinos y ayudan a neutralizar la acidez estomacal de forma eficaz. Cuando terminemos de licuar los ingredientes, obtendremos nuestro batido. Agrega miel si deseas y toma una vez todos los días para prevenir los síntomas de acidez, reflujo ácido o gastritis. Además de tomar este jugo, es bueno que siga las siguientes recomendaciones. Evite comidas que causen acidez, como son las picantes, alimentos ácidos, cebollas, café, alcohol y frituras. Segundo, evite usar ropa muy ajustada. Tercero, en caso de tener sobrepeso, pierda el exceso. Cuarto, duerma con la cabeza más elevada que el cuerpo. Quinto, coma en pocas cantidades. Sexto, evite acostarse inmediatamente después de comer. Este era el jugo que teníamos para ti. Si llegaste al final de este video, déjame un ola en los comentarios para tener el gusto de saludarte. Muchas gracias.